¡Gracias! ¡Juan Carlos el Cumbon Rebeco! ¡Ale, México, Distrito Federales! ¡Un record, veinte enhorabas! ¡Vos en un out! ¡Escendidas y dos empatadas! ¡El número cinto de la AMB! ¡Él es Francisco La Chiquita Roja! ¡No se pierde en mi boca! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ale, México, Distrito Federales! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!